Libro litúrgico de la Iglesia Católica, usado por el sacerdote, que contiene las oraciones y lecturas de la misa y en el que se indica el orden y la manera de celebrar misa. Libro pequeño que contiene los textos de celebración de la misa y con el que los fieles la pueden seguir. Libro litúrgico de la Iglesia Católica, usado por el sacerdote, que contiene las oraciones y lecturas de la misa y en el que se indica el orden y la manera de celebrar misa. Libro pequeño que contiene los textos de celebración de la Iglesia Católica, usado por el sacerdote, que contiene las oraciones y lecturas de la Misa y en el que se indica el orden y la manera de celebrar Misa. Libro pequeño que contiene los textos de celebración de la Misa y con el que los fieles la pueden seguir, que contiene las oraciones y lecturas de la Misa y en el que se indica el orden y la manera de celebrar Misa. Libro pequeño que contiene los textos de celebración de la Misa y con el que los fieles la pueden seguir, que contiene las oraciones y lecturas de la Misa y en el que se indica el orden y la manera de celebrar Misa. Libro pequeño que contiene los textos de celebración de la Misa y con el que los fieles la pueden seguir. Libro litúrgico de la Iglesia Católica, usado por el sacerdote, que contiene las oraciones y lecturas de la Misa y en el que se indica el orden y la manera de celebrar Misa. Libro pequeño que contiene los textos de celebración de la Misa y con el que los fieles la pueden seguir. Libro pequeño que contiene los textos de celebración de la Misa y con el que los fieles la pueden seguir.